Mirá, los cigarrillos, el atado de 10 aumentaron 25 centavos, y los de 20 aumentaron todos 50, excepto el Malboro Boss que aumentó 75 centavos. Bien, es decir que hoy cuánto cuesta un paquete de cigarrillos de los más chicos que vienen, de 10. Y el más barato debe ser el Miseroy, que sale 3,25, el Félix sale 4 y el Malboro sale 4,25. Claro, algunas líneas, los más premium que se pueden llamar, están arriba de los 8 pesos. Y por ejemplo el Virginia Slim vale 8,25, como el Benson, también igual, es uno más caro. ¿Y cuál ha sido la reacción el día de la fecha de los fumadores? No, la gente ya está acostumbrada, cada 3, 4 meses aumentan los cigarrillos, así que creo que seguirá fumando. Claro, se quejan un poquito al principio, pero después no es que no compran el atado, o dicen, bueno, voy a llevar uno de menor cantidad. Y lo compara con otras cosas que también aumentan, o sea, más allá de que, bueno, de lo nocivo que puede ser el cigarrillo, es algo más dentro de lo que han aumentado las demás cosas. ¿Las tabacaderas les han dado alguna razón a los quiosqueros cuando llega aquí el cigarrero que les indica a ustedes el tema de los aumentos? ¿Les han explicado o esto se sabe que es cada 3 o 4 meses? No, no, nunca explican, viene el proveedor y te dice, aumentaron los cigarrillos y ya está. Claro. Eso es todo. ¿Y el margen para el quiosquero sigue siendo igual? Exactamente, sigue siendo igual. ¿Y el infimo?